El Pago de Varadero Si no te asusta de malo, haz el favor palenquealo teniendo mucho cuidado Porque si descogotado el potro llega a mis manos Diré que mi amigo nano de campero tiene poco Perdoná si te provoco, pero me gusta ir al grano Le cuento que en un volcado, después que corrió de pera Con bozal y cogotera, quedó manso acollarao De esa manera cuñao, prevengo descogotada Y con mi huasca sobada, lo entraría a soguiar al malo Porque educando en el palo, no se desgasta el monada Si me llega antes del 20, pa' la fiesta del recero Se lo daré con el cuero muchachito prudente Si mueve sobresaliente, tengo otra fiesta campera Y como dijiste que era de una edad que Dios me guarde Lo voy a echar a la tarde con el basto y la encimera En el paraje de los toros, anda Barbie, el que es de Lima Y como le tengo estima, se lo mando con los moros Un paisano que valoro, más servicial que el yesquero Del paraje a varadero, doce leguas como poco Si al tordillo sale loco, vaya eligiendo el cordero Tengo varias jineteadas y pocones reservados Algunos se me han quedado saliendo despeludeado Ayer probé una gateada del viejo Julián Barbosa Igual, no es fácil la cosa porque he visto muchos pingos Rompiendo Huasca un domingo y después se cae la choza Yo no he sido tropillero, pero algo conozco el tema Y pienso, será un problema si no sirve el cabortero Tiene bandadas de enero, ya se pasa de maduro Si se doma, le aseguro que no va a ser de confianza Y mandarlo a la matanza Pucha, qué triste futuro Bueno, si no corcovea Hablá con esas señoras que están en la protectora Ya que cuidar los desean Se lo agarro, que lo vean Que le pongan el recaudo Pero si es un reservado buen pingo de jineteada Se morirán mis manadas Humanamente cuidado ¡Suscríbete al canal!